Hola futboleros, estamos aquí con otro partido de la Superliga Argentina, en este caso Vélez Arfiel, recibe a patronato en el estadio Escocián Malfitani, en Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires, ahí en Liniers, el Fortín, y el patrón se enfrentan con la jornada 10, 17 horas, 10 de febrero de 2018, arbitraje señor Espinosa, asistente señor Castani, señor Grasso. Vélez viene a perder 2-0 frente a Chacarita Juniors, ahí en San Martín, le había ganado 1-0 de Defensa y Justicia, jugando de visita, había empatado 0-0 con el Lanús, eso fue el año pasado, pero por el mismo torneo, 3-0 le ganaba a Olimpo también por Liga de local, y 1-0 perdió con Godoy Cruz también de local. Patronato viene de 2 empates, 0-0 frente a Godoy Cruz del local, y 1-1 frente a Lanús, allá en Lanús, había perdido 2-1 un amistoso frente a Colón, el 10 del 1, el año pasado, el último partido de la Liga, de la primera rueda, le ganaba 1-0 a Olimpo, y empataba 1-1 con Huracán. Bueno, empezamos con Belé Sarfiel, que está vigésimo en la tabla, está abajo, vigésimo, jugó 14, ganó 5, empató 2, perdió 7, 10 goles a favor, 15 en contra, menos 5, 17 unidades. En casa, vigésimo tercero, jugó 6, ganó 3, no empató, perdió 3, 6 goles a favor, 7 en contra, menos 1, 9 unidades. También tiene, serían pequeños problemitas de descenso, si bien no está comprometido, está bastante... Es decir, digamos, Huracán, Vélez, Patronato y Tigre tienen algún problemita de descenso, así que tienen que ganarlo los partidos. Patronato lo mismo, está ahí abajo, así que, en la zona baja, el Patronato en el campeonato está a décimo octavo, jugó 14, ganó 4, empató 5, perdió 5, 13 goles a favor, 6 en contra, menos 3, 17 unidades. Fuera de casa, décimo séptimo, jugó 7, ganó 1, empató 3, perdió 3, 6 goles a favor, 9 en contra, menos 3, 6 unidades. Vélez con Rigamonti, Fuente, Torciglieri, Lazo y Cufré, Vendes y Domínguez, Bouzat, Mauro Zárate que volvió, Mainero y Salinas. El otro día se lo vio raro, pero creo que va a andar bien con Zárate cuando enganche, ¿no? Y le empiecen a entender los compañeros. Bouzat erró muchos goles, dos goles sobre todo hechos que podían haber cambiado el partido, y eso le dio también el hecho de perderlo el partido frente a Chacarita. Paraná con Bertoli, Urribarri, Andrade, Vera y Sandoná, Núñez, Rivero, Romero y Cáceres, Migone y Rivas. Romero, 4 goles para Vélez, Rivas, 7 goles para Patronato de Paraná. De lo cual se cree que va a ganar Vélez entre 1 y 0 y 2-1, vamos a decir con un 2 a 1, pero no mucho porcentaje, 50% Vélez, 30% Empate, 20% para Patronato, que bueno, los dos si bien no están en zona de descenso, necesitan sumar puntos para estar más tranquilos, ¿no? Están peleando ahí abajo. Bueno, cualquier duda o consulta, querés sumarte al grupo de Whatsapp Fudoreos Reales, querés hacer alguna pregunta, abajo en la descripción está mi Facebook personal, te agregás ahí y me preguntás cómo te sumás al grupo, o bueno, lo que quieras preguntar, agrégate ahí a mi Facebook personal y haces la consulta. Abrazo, te voy. Gracias.